Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Gabriel Lestré. Ella fue una noble francesa que fue odiada por el pueblo francés, pero fue muy amada por el rey, convirtió en una de las amantes más importantes de Enrique IV de Francia. Es por ello que pasó a la historia como la casi reina, debido a que estuvo muy cerca de casarse con el monarca y de ser reina consorte de Francia, pero su triste destino lo impidió. Esta biografía es utilizada por petición de Cristina Ramos, José Celedón, Marc y Martín. Gabriel Lestré nació alrededor del año 1573 en el castillo de la Boudéciage en Francia. Fue hija del noble Antoine Lestré y de la esposa de este, Françoise Babou de la Boudéciage. El matrimonio tuvo 11 hijos en común, siendo Gabriel la quinta de sus vástagos. Su infancia estuvo llena de comodidades gracias a que sus padres poseían algunas propiedades y tierras. Su progenitor portó varios títulos nobiliarios, además de pertenecer a algunas órdenes y ser gran maestra de artillería. En cambio, su madre sirvió entre la corte francesa como dama de compañía, primero de la reina María Estuardo y después de la reina Luisa Lorena Boudemont. Durante sus primeros años de vida, la niña fue criada y educada por algunas niñeras e institutrices, debido a que sus padres se encontraban lejos del hogar familiar, quedando en la supervisión de los hermanos entre las manos de los sirvientes de confianza en la familia. Cuando Gabriel tenía 10 años de edad, sus padres se separaron de mutuo acuerdo. Ambos hayan mantenido un matrimonio un tanto infeliz y ya tenían a sus respectivos amantes con los cuales iniciaron una nueva vida. Tras esto, los hermanos se quedaron bajo la tutela de su tía materna Isabel Babu y llevaron una infancia carente de atenciones y de cariño por parte de sus padres. Cuando Gabriel era tan solo una adolescente, su madre la vendió al rey Enrique III de Francia por 6.000 libras francesas. No se sabe exactamente para qué fin fue vendida, pero algunos sugieren que fue con la intención para que fuese el amante del rey Enrique III, ya que su madre la habría vendido por su virginidad. Cuando la muchacha llegó a la corte francesa, fue descrita como una jovencita de cabello rubio dorado y de hermosos ojos azules, piel delicada y extremadamente pálida que era comparada con la blancura de una perla, nariz algo respingona, rostro terso y luminoso, cejas bien dibujadas, labios sensuales y apetecibles, además de ser atractiva, algo regordeta y tan fresca como los pétalos de una rosa. Dicen que Enrique III se cansaría enseguida de la presencia de Gabriel y la comparaba continuamente con la belleza de su amada esposa, la reina Luisa Lorena Budemont, a la cual se dice que se daba cierto aire, así que decidió que no quería tenerla presente en la corte francesa. Tras ser rechazada por el rey, su madre empezó a mediar para que varios hombres comprasen la compañía a la muchacha, pasando así de mano en mano por un tiempo. El primero de estos sería un poderoso financiero italiano llamado Sebastián Samet, que tenía ciertos tratos con la corte francesa, además de participar en distintas intrigas palaciegas. Después pasó cerca de un año junto al cardenal de Guisa, Luis II Lorena, y posteriormente iría pasando por las manos y por los lechos de distintos nobles de la época, entre los cuales se cuentan varios duques. Es así como llegó hasta la vida de Roger de Belégar. Este era un duque y militar francés que sería uno de los favoritos del rey Enrique III de Francia y posteriormente de Enrique IV. Gabriel se convertiría en su amante y se verían cada vez que Roger podía, ya que este, estaba prestado servicio durante los conflictos que desencadenaron las conocidas guerras de religión. En el año 1590 se llevó a cabo el asedio de París. Es en este momento cuando el nuevo rey, Enrique IV, obligó a Roger de Belégar a que le presentase a su amante, ya que se dice que el duque se encontraba un tanto distraído por la dama, así que no tuvo más remedio que guiar al monarca hasta uno de los castillos de la familia Gabriel, que era donde se encontraba ella esperando a que su amante regresase a la batalla. Dicen que Enrique IV quedó realmente fascinado con la belleza de la dama en cuanto la vio por primera vez, así que ordenó que los amantes rompiesen de inmediato su romance y empezó a cortejar a la joven. Para entonces, ella tenía unos 17 años de edad y el monarca 37. Durante seis largos meses, Enrique IV acudía casi a diario en busca a la dama para cortejarla personalmente, además de entregarla carísimos regalos, pero Gabriel se negaba a ser la amante del rey. Esto provocaba que el monarca se volviese aún más insistente, así que al final ella aceptó el inicio de un romance con el gobernante. Según se dice, Enrique IV había tenido en el pasado una intensa pero breve aventura amorosa con la madre de Gabriel, pero la relación que tuvo el monarca con la joven no tenía ni punto de comparación, ya que realmente se mostraba muy enamorado de Gabriel. Durante un año, los amantes tuvieron un apasionado romance, pero su relación se enfrió debido a que el monarca tuvo que tener una serie de asuntos relacionados con la corona y se mostraba un tanto ausente, así que sus padres la comprometieron con el noble Nicolás de Amerval, celebrándose esta boda el 8 de junio de 1592. Ella tenía unos 19 años de edad en el momento de la unión y él unos 34. 4. Al día siguiente cebrase este enlace, su madre y el amante de ésta fueron asesinados mientras se encontraban en su casa que éstos poseían en la población francesa de Isoar. Su madre era una mujer muy impopular y los habitantes de dicha población realmente la odiaban. Es por ello que la muchedumbre enfurecida irrumpió en la casa de la pareja y los asesinaron sin ningún tipo de reparo. Tres meses después de casarse, su marido sufrió una aparatosa caída de caballo y se quedó impotente. Esto provocó una serie de problemas conyugales y su marrimonio sufrió varias crisis por no poder engendrar a ningún hijo ni tener relaciones íntimas. Aunque para entonces su marido ya tenía 14 hijos nacidos de sus anteriores marrimonios y de sus aventuras amorosas. Enrique IV llevó bastante mal que su amante se hubiese casado. Él había dado su consentimiento para que se cebrase aquella boda para se ocultar el amorío que habría mantenido con Gabriel, pero los amantes habían retomado su relación tras vivir aquel enfriamiento inicial y Gabriel se quedaría rápidamente embarazada de rey, alumbrando en el año 1594 a su primer hijo, un niño que se llamó César. Este sería el fundador de la casa Porbon Bondum. El nacimiento de este niño fue un gran escándalo porque todo el mundo sabía que su marido era impotente. Así que una vez más era demasiado evidente que mantiene una relación con el monarca y empezó a ser muy duramente criticada por el pueblo francés. Enrique IV no soportaba el compartir a su amante con otro hombre y se mostraba siempre muy celoso. Es por ello que obligó al matrimonio a divorciarse para así tener a Gabriel solamente para él, y su divorcio fue reconocido por la iglesia en el año 1595 por la impotencia de su marido. Para no aumentar el escándalo, Gabriel se instaló temporalmente en una casa que se encontraba enfrente del antiguo Palacio del Louvre. Así los amantes se podían ver en secreto cada vez que el monarca podía escaparse de sus obligaciones y tan solo unos pocos meses después, ella se instaló en la corte francesa donde vivió junto al rey tras recibir el título de marquesa de Montsou y ser reconocida oficialmente como la nueva amante real. Según se dice, los amantes se mostraron muy cariñosos, felices y cercanos en todo momento, además de parecer muy enamorados. En el año 1596 alumbró una niña que se llamó Catalina Enriqueta. Esta llegará a ser duquesa consorte del Belfort. Enrique IV colmó a su amante de regalos y detenciones. Es por ello que en el año 1597 la entregó el título de duquesa de Beaufort, además de entregarla distintas posesiones para disfrute propio y entregarle títulos y honores a su familia. Gabriel y el rey se volvieron inseparables. Ella le acompañaría siempre que podía a todos los lados, incluso a actos oficiales y asuntos de la corona. Pero la presencia del amante real se volvió un poco incómoda para algunas personas, como por ejemplo para algunos miembros de la nobleza y para la reina Margarita Valois, que era la esposa de Enrique IV, aunque su matrimonio siempre había sido un tanto infeliz y jamás estuvieron unidos. Gabriel tampoco sería querida por el pueblo francés, el cual la apodó como la duquesa basura, y por distintas partes de Francia se empezaron a distribuir una serie de panfletos donde se burlaban descaradamente del amante real y donde la acusaban de ser la culpable de todos los problemas que había dentro del reino. Pese a todas estas críticas, la duquesa se convirtió en las principales diplomáticas del rey. Ella tenía contacto con algunas damas de importantes familias católicas, así que me dio con estas para que la figura del rey fuese aceptada por el bando católico tras las numerosas guerras de religión entre protestantes y católicos, ayudándose a mantener la paz entre ambos bandos. Gabriel disfrutó mucho de su paso por la corte. Ella acompañó al rey en fiestas y en banquetes, aunque los amantes también compartían su pasión por la equitación y en la caza, participando la pareja en distintas excursiones y en partidas de caza por los alrededores de la ciudad de París. La duquesa también disfrutó de la tranquilidad del castillo de Montsou, que había sido uno de los regalos del rey. Allí pasan algunas temporadas y recibió las visitas del monarca, siendo este lugar testigo del gran amor y de la pasión que sentía la pareja. En el año 1598 ella alumbró a su tercer hijo, un niño que se llamó Alejandro. Este sería conocido como el Caballero de Bondum. El matrimonio entre Enrique IV y Margarita Balois había sido un absoluto desastre, además de ser infértil, así que el monarca se planteó la posibilidad de pedir la nulidad matrimonial y después casarse con su amante. Él consideraba a Gabriel como una mujer muy bella e ingeniosa. Disfrutaba mucho de su compañía, ya tenían varios hijos en común y realmente la amaba, así que pensó que sea la mujer ideal para ser su esposa y la futura reina consorte de Francia. Margarita había aceptado de buen agrado el divorcio porque no amaba a su marido y quería vivir libremente junto a sus numerosos amantes, así que en el año 1599 se empezó a negociar seriamente su divorcio. Pero cuando Margarita se enteró de que su marido quería casarse con su amante tras conseguir la nulidad matrimonial, se negó en rotundo divorciarse. La reina no estaba dispuesta a que se cebrase aquella boda porque no le caía bien la duquesa, además de que consideraba que su linaje era muy pobre para ser la futura reina consorte de Francia. Así que le dijo a su marido que tan solo se divorciaría de él si se comprometía con una princesa de sangre real. Al no poder conseguir el divorcio y ante la negativa de la reina Margarita Balois, Enrique IV quiso demostrar a su amante su nivel de compromiso. Él la entregaría en marzo de 1599 su anillo y coronación como una forma de compromiso y para garantizarla que el casamiento en el momento en el que se divorciase. Para entonces Gabriel se volvió a encontrar embarazada de su cuarto hijo. Pese a que revese el destino, la duquesa se mostró satisfecha con su situación y llegó a decir a una de sus damas, solo Dios o la muerte del rey podría acabar con mi buena suerte. La pareja disfrutó una serie de banquetes y de bailes antes de que Enrique IV se marchase al castillo de Fontainebleau para atender unos asuntos, quedándose Gabriel sola en la corte francesa. En la noche del 7 de abril de 1599 ella acudió al hotel particulier para cenar con el financiero italiano Sebastián Samet, que era su antiguo amante. Este tenía ciertos asuntos relacionados con la corona francesa y con algunas intrigas palaciegas, así que aquella cena fue más bien por asuntos de negocios. Tras la copiosa cena, Samet le ofreció para refrescarse un limón helado, aunque otras versiones hablan de una naranja. Pero enseguida Gabriel empezó a sufrir de una serie de dolores y de malestares que le acabarán costando la vida. Tras empezar a encontrarse muy mal de salud, ella ordenó ser trasladada al hotel de Surcís, que era donde residía su tía materna, Isabel Babu, pero su estado de salud cada vez fue empeorando más según iban pasando las horas. A la mañana siguiente, la duquesa empezó a sufrir una serie de convulsiones, además de que su pálido rostro se oscureció y se llevó a deformar tanto que era prácticamente irreconocible. Entre las convulsiones y los insoportables dolores que sufrió, acaba alumbrando un niño prematuro de entre cuatro y siete meses de gestación, pero este niño nació muerto. Finalmente la duquesa falleció en la noche del 9 al 10 de abril de 1599, cuando tenía unos 26 años de edad en la ciudad de París. Tras celebrarse un funeral digno de una reina, sus resos mortales fueron trasladados a la abadía de Mubisón, donde su hermana Angélica era abadesa, y allí recibiría sepultura. Enrique IV estaba de camino a Fontainebleau cuando recibió la noticia del estado de su amante, así que de inmediato partió hacia París, pero cuando llegó al lugar donde se alojaba su amada, ésta acababa de fallecer. La muerte de Gabriel afectó muchísimo al monarca, el cual se quedó muy apenado, además de que guardó un estricto luto por ella, algo que sería muy criticado por la socia francesa. Finalmente Enrique consiguió el tan ansioso divorcio de su esposa la reina Margarita Valois y empezó a buscar una prometida con la cual tener su ansioso heredero. Casanos el 17 de diciembre de mis 600 con María de Medici, con la cual tuvo seis hijos. Con el tiempo el rey volvió a tener amantes, pero siempre guardó un especial recuerdo de Gabriel, siendo ésta conserada como el gran amor del monarca. Durante mucho tiempo se llegó a pensar que Gabriel habría sido envenenada con el limón helado o la naranja que tomó para refrescarse para que no llegase a casarse con el rey. También se llegó a pensar que podría haber muerto por indigestión. Es por ello que se extendió por aquel tiempo la creencia que decía que si se comía por la noche cítricos podría no ocasionar la muerte, al igual que podría afectar a las mujeres embarazadas. Según fueron pasando los años, los historiadores han llegado a la conclusión de que la duquesa no fue envenenada, sino que sufrió de una hipertensión durante su última gestación y que ésta la provocó una proteinuria, es decir, tener una elevada cantidad de proteínas en la orina que llegaría a ser intolerable y tóxico para el cuerpo, llegando a producir convulsiones, abortos y partos prematuros. Gabriel fue una gran víctima de su época con muchas mujeres, aunque también fue una víctima de sus padres. Ella sería vendida por su madre a distintos hombres, los cuales seguramente abusaron de ella siendo una adolescente, convirtiéndola en tan solo una meretriz durante su adolescencia, aunque por cuestiones de destino acabaría conociendo al monarca. Pese a que ella no quería ser la amante del rey, finalmente a su lado conoció la estabilidad y el amor, llegando a mostrarse ambos como una pareja muy dichosa. Pero el destino no quería que se sentase en el trono francés como reina consorte, además de que no era nada querida por el pueblo francés. Pero esto poco le importó a ella, viviendo sus años más felices junto al rey, con el cual llegó a tener tres hijos y disfrutó una vida digna de una reina, un estilo de vida que jamás habría podido conocer siendo una vulgar meretriz de la nobleza. Gabriel, por desgracia, tuvo una vida corta y no pudo vivir más tiempo junto al rey, pasando brevemente por la historia como un amante real y bajo el apodo de la casi reina. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Gabriel Destré. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hicisteis un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal, mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón en el que forméis parte de Biopi Channel. Hoy me gustaría saber que os ha parecido este personaje y si conocéis a más mujeres que estuvieron a punto de ser reinas consortes sin tener sangre real. Y con esto me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias!